El Fashion House se encuentra a 10 minutos a pie de la plaza de Cataluña, las Ramblas y la estación de metro de Urquinaona. Esta antigua casa de moda del barrio del Example cuenta con una terraza al aire libre. Las habitaciones del Fashion House tienen techos altos y presentan una decoración tradicional. Todas están equipadas con aire acondicionado y calefacción. Los estudios disponen de baño privado, mientras que las habitaciones comparten baño con únicamente otra habitación. El Fashion House también tiene una sala de estar compartida y una terraza grande, donde se sirve el desayuno. Cerca del hotel hay muchos restaurantes, bares y cafeterías. El Fashion House se sitúa a tan solo 550 metros del Paseo de Gracia. Desde el establecimiento es muy fácil llegar al barrio gótico y al Borne. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.